Hola chicos y chicas, soy Francoem y bienvenidos a mi mundo Hola Buenos días, hoy llevamos ni más ni menos que dos abriguitos Hola Yo me voy a la nieve con dos abriguitos Ella canta Termina la canción, hay que hacer esto Salís todos con las flores La besáis, la abrazáis La levantáis Tíos, no cierra Hemos parado para comer porque como se mueve la harina y gastamos mucha energía Tengo que alimentarnos Bueno, ya hemos terminado el ensayo, a la vuelta de la comida hemos limpiado todas las colas Así rápido, por eso no lo he grabado Así que nada, ya nos vemos en el tren Buenos días a todos, aquí estamos ya en Atocha Piquillo, hemos salido tarde pero me llevo súper pronto Cuidado, como aquí en la escuela y todo No sé qué nos pasa, estas últimas semanas que llegamos súper bien a la vez A ver, la vida nos sonríe Me lo compré ayer Es que me quedo gigante Te da el pego máximo Déjate, lo déjate Te lo pones los dos Qué chunga Se ha tatuado y le ha cambiado la voz Lo parece? Está horrible Con todas las arrugas Hola Soy el Yeti Una caminada con derecha Caminada con derecha de diva Déjate de flamenca 5, 6, 7 Fran no sabe andar como una diva ¿Cómo que no sabe andar como una diva? Es la prima de un Yeti ¿Perdona? Bueno pues estos son los abrigos que se ponen las chicas en la corea de JLo Hoy han venido dos chicos más y son Cricio, que está de vuelta Y Kibo Hola Cricio Hola Kibo Buenas La reina de las nieves Lo quiero yo Para mí OLE 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 刺烈 OLE 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 Me gusta llegar de esa canción. Que estoy comiendo, Yanina. Pero que yo no he sido. Te voy a dejar de pelearse. Mis compañeros se empiezan todo el rato, tío. Haced la paz, venga. Alfonso, dale unas flores a la voz. Porja, me perdona. No, 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 no. La mano. No puede creer que es porja. Porja, porja. Porja, porja. Porja, porja. ¡Arriba! ¡Arriba! Hacemos alabar a una grande de este país, de esta cultura. Estrellita, se llama Castro. Dice Filipe que hay que hablar. ¡Pero si yo estoy gritando, que estoy grande! ¡No le guapas! ¡Mañana va a jaleo, mañana va a jaleo! Han venido unas invitadas especiales, que son las suites. Han venido de invitadas, de supercoristas, un año más. ¡Uy, uy, uy! Va a tirar la cámara y le ha pegado una hostia. ¡Aquivo que flipa! ¡Pero si, que nos va a bailar! En el 5, en el 6, en el 7, en el 12! En al 5, en el 2, en el 3, en el 4, en el 1, en el 3. ¡Y turn, en el 3, en la 4, en el 8, en el 8! ¡Y turn, en el 8! ¡Uy! ¿Pueden votarme para ser la cuarta componente de la suite? Sí, por favor. Ponedlo en los comentarios si queréis que Ana sea parte de la suite. Si me falta la californiana, soy yo. Y la quinta componente de la suite California es Laia California. ¡La tenemos aquí! Suite Laia. Suite Laia me gustó más. Se lo inventé yo, eh. Se lo inventaban antes. 12 menos cuarto de la noche y vamos a ensayar ya con Lorena y ya está, ya se acabó. Y después las chicas con me hacen. Yanira, ¿qué quieres hacérmelo? Quiero ponerle la purpurina en la cara. ¡No! ¡Franco M! ¡Franco M! ¡Si te encanta! ¿Te imaginas que esta noche te llevo a la habitación y yo te hago? ¡No! Señores, hemos acabado el ensayo. Nos vamos al hotel. a una de la mañana nos merecemos un descanso buenos días buenos días ya estamos aquí en el plato para ensayar vamos a ver lupi y yo la actuación de ayer en el pequeño monitor de aquí de las asientos ayer las chicas grabaron esta actuación hoy en la gala pues harán la otra mitad ya hemos terminado el ensayo que hemos hecho la cabecera y nos vamos a comer bien 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 mezcla voy a bajar a yolanda todo así de teenager y si no quiere ponerse pero una peluca de viejo así de un sello mayor de la época y es que va a bajar a trita castro el más español de todos creo que voy a maquillarme pero creo que estaba ya ni antes de mí le apuntó esta maquilla ya ni tú estás maquillada no me voy a maquillar pero no te cueles pero pero escucha me porque ahora me le falta un ojillo hola chicos y chicas y franco en bienvenidos a mi mundo hoy nos estamos todas rizando mucho estoy tan contenta por este momento rizado y ana también está super pante a ver ana ya tenemos a grisio te cambiaste el número de tinte no a risa me equivoqué me equivoqué y salió esto pero te han quedado unos pelitos aquí metidos no no son mechas hola público aquí estamos una semana más en un nuevo programa de tu cara me suena hoy la concursata del programa se ríe de mí un poquito no sé qué le pasa está ella muy subida no sé tú te hablas porque viene a mí para ver para que viene la rubia aquí toda la semana yo vengo no te voy a estar cerca que luego vas a café vengo aquí para invitar bueno esta semana traigo un invitado de lujo ah o sea que trae invitado y todo trae un amigo trae un amigo trae un amigo he traído un amigo y bueno es que vais a alucinar es fuego y es pasión claro y el dúo que decir sin palabras bueno without words madre mía madre mía o sea no puedo esperar más para verlo venga voy para allá oye oye has visto hoy vengo vestida de caótico super guapa ¿eh? me encanta me encanta venga mucha mierda no puedo esperar más para verlo Que son sus alas, nuestra salvación So when I'm lying in my bed, I'm so running in my head I'm loving angels and say Su corazón, pues el que te me duerma, la vida me silencio Como su respiración I don't know what I know, whatever it may take me I know that love won't break me, then I can't die Capita mi silencio, con su respiración I don't know what I know, whatever it may take me I know that love won't break me PORNO PORNO Madre mía Viva el desnuda Empezamos la gala chicos Bueno ya me ha hecho la cabecera y el numero de Lorena Que lo hemos hecho todo seguido, es super rápido, super rápido Y aquí estamos preparados para salir en el de Yolanda Ramos Y estamos preparados para hacer el numero de Canco con la suite Lo que os dije de la actuación de Juan Aquí están Yanira y Ana hoy y esta es Lupi la de ayer Ana y Yanira están muy bien puestas Uy, tú tienes dos brazos ahora, es por un lado Te he emocionado Te he emocionado Te he emocionado Te estoy imitando todo lo que digo Está por ahí detrás haciendo lo mismo Lo mismo lo mismo Estamos en una cárcel metidos Temos que atacarla para hacer un gag al final del programa Y Alfin saca eso Bueno chicos, ya sí que sí, acaba la gala Bien chicas, seis personas otra vez Me pedimos ya de aquí de esta gala Un poquito de mierda la verdad Tengo un poquito de mierda por aquí Me despido hasta el próximo vlog que creo que será en los directos Porque voy a hacer otro paroncito Estoy tocando a Franco Esta mano no la lavaré Adiós Adiós